Muy velo así, me traían venjados y se creían muy salsa, ya pensé que no iba a poder con ella. El día que la enteró a una Marga Berta me dijo que yo era una mujer sola, porque dijo que engañaba a mi marido con mi amigo Rigo, y yo no me aguanté más, la caía cachetada. Pero, pero, que a poco no me estoy a escapar. No, 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 ahora sí te lo creo. No, que la verdad ya me temían harta, yo ni las molestaba ni me metía con ellas, Sin embargo, ahí nada más me traían de su puertito. ¿Y tu marido qué hacía? Pues casi siempre me defendía. Pero para qué es más que la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué te peleaste con él? Pues no te digo que se casó conmigo sin querer. Nomás para darle en la torre a sus hermanas. Cuando me enteré, se me metió un dolor tan grande aquí que de veras... Pues no lo pude perdonar. ¿En serio? Mira, lo quería de veras tanto. A lo mejor otra lo hubiera perdonado, pero yo no. Ni lo voy a perdonar nunca. ¿Entonces vas a dejar que se case con la que vino acompañada tu puñada? No sé por mí que se lo coma, porque ya viste cómo, así con qué seguridad me lo dijo, ¿no? Ricardo te va a pedir el divorcio para casarse conmigo. Ay, mira. Yo creo que hasta le debe de estar dando tolbache fácil, pero que se cuide. Que mira, de veras, cuando menos lo piense, le hacen de chivo lo está mal. Si no, ninguna santurrona está. Ay, si tu marido te pide el divorcio, ¿tú qué haces? ¿Cómo que hago? Se lo doy corriendo. ¿Qué a poco no? ¿No te parece bien, digo? No, no, no. Al contrario, por mí hazlo. Es lo que me conviene. A ver, si después que quedes libre te enamoras de mí. ¿Te molesta que te hable así? No, no, no. Una vez que me molesta, lo que pasa es que... Ay, no sé ni cómo decirte. La verdad es que me da hasta pena contigo, pero... No es que yo ya de verdad no puedo querer a nadie. ¿Por qué no? No, porque mira, este... Ricardo Linares mató a mi amor. ¿Qué fue lo que pasó? Me rompió el corazón en mil pedazos, así como dice la canción. La verdad es que... Ya no me nace querer a ningún hombre. Al contrario, mira, de verdad no hace odiarlos a todos. No, no. Bueno, no es que a ti no te odio. Se les ataba a volar como cuate. Híjole. Ya le ando entrando al tango, ¿no? Sí, me parece que sí. Ay, no, ya, ya. Mejor pajaritos a volar, si ya estuvo, ¿sabes? Mejor vamos a practicar de algo más divertido, ¿no? Con permiso, joven. ¿No va a cenar en casa? No. ¿Va a salir? ¿Va a salir? Sí, tengo prisa. Debe tener una cita muy importante cuando se acicala tanto. Ya entiendo. No debo meterme en lo que no me importa. Con permiso. ¡Ah, ya ha regresado! Sí, Leopoldina. Y lo que hemos visto. Esa salvaje metida en el fango hasta el cuello. ¡Ay! ¿De veras? ¿Cuándo el joven Ricardo se entere? ¿Está en casa? Sí. En su recámara. Arreglándose. Roque. Roque... ...quiero... ...platicar contigo. ¿Podemos hablar aquí mismo? ¿Donde tú quieras? Yo tengo que hacer unos trabajos para presentar el lunes en la universidad y hablarle a Norma. Así que los dejo solos para que puedan hablar con tranquilidad. Siéntate aquí. A mi lado. Aquí estoy muy bien. Lo que quiero decirte tiene que ser frente a frente. Mirándote a los ojos. Siendo sincera contigo. Y arrepentida por no haberlo sido antes. Me alarmas, Polego. Tendrás que perdonarme por haber callado tantos años. Siempre te he visto angustiado por mi extraña actitud y... ...yo no puedo callar más. Lo único que te pido es... ...perdón, Roque. Perdón... ...por no haberte confesado antes de casarme contigo... ...que tuve una hija. Te traemos noticias de la salvaje. Ya sabemos dónde la puedes encontrar. Está trabajando de mesera en un cabaret. Claro. Está donde debe de estar. ¿Y quién sabe? Quizá antes de tú conocerla ya había pasado por un sitio de esos. Un lugar deprimente, vergonzoso. ¿Pero qué disparates están hablando? No nos crees. Nosotros también lo dudamos. Cuando nos lo vinieron a decir. Por eso, exponiendo nuestra dignidad y hasta nuestra integridad física... ...Leonel y yo fuimos hasta ese lugar. Y la vimos, Ricardo. Sí. Ahí estaba la salvaje en ese cabaretucho de mala muerte. Un lugar asqueroso y pútrido... ...que se llama mi revancha. ¿Mi revancha? Mi revancha. ¿No conoces ese lugar? Espero que no. La verdad no concibo un caballero como tú... ...metido en un antro semejante. Es lo peor que he visto en mi vida. Un lugar escandaloso. Lleno de mujeres vulgares. De hombres de la peor calaña. La escoria de la humanidad. Y en medio de todo eso, ella. La salvaje, tu mujer. Pintarrajeada. Vestida escandalosamente. Con una desvergüenza sin límites. Y lo que es peor, orgullosa de estar ahí. Al menos eso fue lo que aseguró. No hubieras escuchado con qué sí mismo nos dijo. Que ella estaba mejor que a tu lado. Que se había casado contigo pensando en tu dinero. Pero como no te pudo sacar ni un centavo. Prefirió volver a su vida de siempre. Qué vergüenza. Qué deshonor. Y con eso te casaste tú. Con una ficha así. Y todo por hacernos rabiar a Candy y a mí. No dices nada, Ricardo. Que ahora lo comprendo todo. Y no les creio ni una sola palabra. Si es creyendo en la salvaje. ¿La estás defendiendo? Nosotras la vimos. No acabamos de decirte que no lo creíamos. Y que tuvimos que ir a meternos en ese lugar para comprobarlo. Todo eso no es más que un invento de ustedes. ¡Ricardo! No, no lo crees porque no lo has visto. Pero nosotras estuvimos ahí. La dueña de ese lugar es una mujer muy exuberante llamada Zoraida. ¿No es así? No sé, no la conozco. Sí, debe ser la que nos aconsejó que nos fuéramos. Porque la chusma de ese sucio lugar la iba a emprender contra nosotras. Bueno, pero ¿y eso qué? Ustedes están de acuerdo con ella. ¿Nosotras? Sí, más claro, no puede estar. Esa mujer, la dueña, llamó a mi amigo Jorge. Y ustedes la conocen, y no sé de dónde, pero la conocen. Lo llamó para decirle que quería platicar conmigo acerca de Rosa. Ya entiendo. Seguramente para ratificarme esto que ahora me están diciendo ustedes. Un plan, según piensan, muy bien trazado, ¿eh? ¿Estás loco, Ricardo? No sabes lo que estás diciendo. Es mentira que Rosa trabaja en ese lugar. Yo lo sé y muy bien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo sabes? Porque yo estuve en ese lugar y no vi a Rosa ahí. Mis padres no podían aceptar que yo hubiera tenido una hija de un hombre con el cual no estaba casada. Pero ellos se oponían a mis relaciones con Pedro Luis, que era el chofer de nuestra casa. Estábamos muy enamorados. Me entregué a él por amor. Y quizá ahora estaríamos juntos con nuestra hija si mi padre no lo hubiera matado. Un derecho a interferir entre Polet y yo. Además, tenemos una hija. Mi hija nunca se casaría con usted, pobre infeliz. Luego me encontré sola, sin amparo, sin nadie que me defendiera de la ira de mis padres. Con aquella criatura que ellos querían desaparecer para que nadie supiera de su existencia. Mamá me encerraba, me amenazaba. Yo les tenía miedo. Era débil ante su fuerza. Tomasa, quise salvar a mi hija y la entregué en manos de una lavandera llamada Tomasa, para que se fuera lejos con ella. Y evitar el disparate que mi padre, desde la cárcel, donde estaba por haber matado a Pedro Luis, le ordenaba a mi madre cometer. Tomasa cumplió el encargo y desapareció. Lejos, quizá tan lejos que por muchos años no volví a saber de ellas. No supiste. Eso quiere decir que... que ahora has vuelto a saber de esa hija. Sí. Sí, Roque. He vuelto a saber de ella, de mi hija. Ay, qué asco. Tú, en un lugar como ese... La mala influencia de la salvaje te ha hecho caer muy bajo. Solo fui una vez con Jorge. Y les repito que ahí no estaba Rosa. Sería su día libre. Pero hoy sí estaba. Nosotros la vimos y hablamos con ella. Este es un plan fraguado por ustedes. ¿Qué plan y qué niño muerto? ¿Con qué objeto? Para asegurar que yo me divorcie de Rosa. Eso, Cris. Quieren ponerla de la peor manera ante mis ojos. Para que yo no me arrepienta de divorciarme. Es que todavía existe el riesgo de que te arrepientas. No. Por eso me parece absurda la actitud de ustedes. Yo me voy a divorciar de todas maneras. No hace falta que... Pero, ¿nos estás llamando mentirosas? Y difamadoras. Por favor, que no nos conocemos de ahora. Créenos, Ricardo. Te estamos diciendo la verdad. La cruel, triste y dura verdad. Tu mujer está convertida en una cualquiera. Atendiendo a hombres de la peor calaña. En un cabaret de mala muerte. Ya he perdido mucho tiempo con ustedes. Voy a llegar tarde a mi compromiso. Adiós. Espera. Así que no nos crees. Pues hay una manera muy sencilla de comprobar que ni Dulcina ni yo te estamos mintiendo. Anda. Anda ahora mismo ese cabaret. Y verás que la encuentras ahí.